¿Echas de menos esos fuegos más guiados que no se perdían en mundos abiertos interminables? Si es así, prepárate para esta fantástica aventura. A Plague Tale, Innocence es un juego de infiltración y puzles en tercera persona en el que controlamos a Misia y a su hermano Hugo a mediados del siglo XIV. Por una razón que desconocemos, la Inquisición está persiguiendo al pequeño y nuestro objetivo es escapar de ella. Por si fuera poco, una epidemia de peste bubónica está arrasando el país y las ratas se han convertido en un peligro enorme. Están por todas partes y se han convertido en criaturas letales. No tenemos mucho para defendernos más allá de nuestra onda y del juego, aunque poco a poco iremos aprendiendo a fabricar nuevos objetos con los que ahuyentar a las ratas o distraerlas, o incluso derretir el metal de los cascos de los soldados para poder atacarlos. También podemos ir mejorando poco a poco nuestras herramientas con los materiales que vamos encontrando por el escenario. La jugabilidad es clara y sencilla y tiene tres pilares, la exploración, la infiltración y los puzles. Hay también algunos momentos de acción y de combate, pero están más pensados para integrar algo de variedad en el desarrollo. Eso sí, según vamos avanzando, cada vez tenemos más opciones para elegir entre la infiltración y el combate, algo que se agradece. Creemos que a Plague Tale y no se sabe combinar muy bien sus ingredientes con mucho acierto para hacer que nunca te dé tiempo a aburrirte. Puede pecar de ser un tanto sencillo. Una pena, porque en el último capítulo demuestra que una dificultad más alta le sienta genial, pero entendemos que los desarrolladores hayan preferido hacer una aventura que todo el mundo pueda disfrutar sin demasiadas complicaciones. Tiene una duración más que decente para un juego que se lanza a precio ligeramente reducido, 49,99 o 45,99€ en función de la plataforma. De media dura entre 8 y 10 horas, en función de lo que nos paremos. Nosotros personalmente recomendamos tomárnoslo con calma. Hay muchos secretos que encontrar y no solo vamos a descubrir objetos coleccionables, sino también pequeños momentos y situaciones que ayudan a profundizar en la historia. El título de Asobo Estudio no es particularmente rejugable, pero sí que nos permite ver lo que nos falta por conseguir en cada capítulo y rejugarlos individualmente. Habría sido genial si nos hubiese desbloqueado algo por conseguir encontrarlos, darnos algún aliciente para volver a buscarlos. Simplemente una galería de arte habría sido genial, porque artísticamente el juego es una auténtica pasada. A Plague Tale Innocence nos ha sorprendido muchísimo en lo técnico. No podemos olvidar que se trata de una producción modesta, un doble A, pero se ve genial. No puede competir en ciertas cosas contra los grandes, pero hay momentos en los que podría pasar fácilmente por uno de ellos. En este caso, lo audiovisual nos parece muy importante, ya que meterte en el universo de la aventura es la clave. Aunque no vamos a entrar en detalle por razones obvias, hay momentos muy, muy impactantes en lo visual, ya sea por el diseño de los escenarios o por lo que pasa en ellos. Tanto los entornos como los personajes tienen mucho detalle, están bastante bien animados y la genial iluminación pone la guinda del pastel. Además, el uso del HDR le sienta genial, ya que es un juego con muchísimos contrastes, algo de lo que se beneficia enormemente esta tecnología. Nosotros lo hemos analizado en Xbox One X, donde se ve genial, y la única pega que podemos ponerle es que a veces te desactiva la sincronización vertical para mantener la tasa de imágenes por segundo. Y habríamos preferido una resolución dinámica a ver la pantalla partida, pero tampoco es algo demasiado grave. En lo sonoro tampoco falla. La banda sonora nos ha gustado mucho, así como el doblaje, a pesar de que en español solo tenemos subtítulos. En cierto modo, a Playtale Innocence ha sido para nosotros la cura para la plaga que sufren los videojuegos, esa plaga de mundos abiertos, duraciones tiradas artificialmente, juegos como servicio... Que sí, que pueden estar genial y darnos muchísimas horas de diversión, pero de vez en cuando se apetece algo más recogido, algo a lo que no le sobre ni un segundo y donde todo el contenido tenga razón de ser. Sí, lo nuevo de Asobo Studio es muy sencillito, pero está muy muy bien. No intenta abarcar más de lo que puede y prefiere hacer poco y bien que mucho y mal. Tiene una buena historia, buenos personajes, grandes momentos y un desarrollo muy variado que se apoya en un apartado técnico magnífico para un proyecto de estas características. Si se os apetece una de esas aventuras que cada vez vemos menos, creemos que a Playtale Innocence nos defraudará. ¡Gracias, amicia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and...